Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe, yo voy a ser Hola mi gente linda, amigos, familia, aquí estoy, culminando ya Unas, pero unas bonitas, pedaleadas en este lugar Que me encanta venir, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Más así como está el clima ahora, sabrosón Y si este día me tocara morir, moriría satisfecho, contento Que me he ido sin poner excusas Moriría feliz, agradecido, por supuesto De hacer lo que me gusta Mientras pueda Porque cuando se vaya de este planeta a su servidor Nadie nos va a responder Es una, bueno, no se ve Pero es bonito venir aquí Subo, hago mis pechadas, lagartijas, unas planchas Estamos, por supuesto, en mi nutrición En un ando, mi batidito Hoy lleva de El batido de galleta Con una de De proteína, una de fibra Y una taza de Papaya Y en el otro, por supuesto, se da reciente Con guaraná y aloe Para hidratarse como se debe Salud Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.